Hola que tal, bienvenidos nuevamente a tu canal Experiencia en Compras en esta ocasión te voy a mostrar la comparación de dos audífonos inalámbricos marca Sony cuyo uno es el modelo WHCH-KIT 700N y el otro es WHCH-510 que son estos y bueno, estos audífonos son para mi estos son los que uso y estos son para uno de mis hijos les voy a platicar cuál es el precio aproximadamente que me costó cada uno y cuáles son las características y bueno, qué es lo que opino de cada uno bueno, vamos a empezar con este bueno, pues estos son los audífonos WHCH-KIT 500N marca Sony son inalámbricos vienen así son de color negro vienen bien incómodos porque tienen esta esponjita aquí pero bueno, para mí son muy chicos ya que yo estoy más orejón que mi hijo tienen esta opción de que se pueden rotar o mover estos audífonos aquí tiene el micrófono aquí tiene el puerto de carga y acá tiene los botones de encendido y de subir y bajar o cambiar canción y bueno, este es su cargador o este es su cable para cargar es un cable tipo C tipo C de este lado y de este lado su USB es un cable muy corto y bueno, ahí está dentro de sus funciones, bueno, tiene que dura su batería 35 horas es Bluetooth y qué más, bueno, tiene manos libres es manos libres, tiene su micrófono ahí tenemos lo de 35 horas se carga rápido tiene manos libres se puede conectar con los asistentes de voz de Google y aquí dice que su cargador es tipo C y bueno, este aproximadamente me costó tuvo un costo bueno, el costo normal que ahorita oscila es entre 40 y 50 dólares aproximadamente o entre 800 a 1000 pesos o un poquito más de 1000 pesos mexicanos y bueno, a mí cuánto me costó me costó aproximadamente 35 dólares o sí, 35 dólares no, 40 dólares aproximadamente que serían 799 pesos eso es lo que me costó y bueno, cuál es mi opinión de ese pues es que sí son ligeros pero yo los siento muy frágiles muy frágiles no se escuchan tan bien no tienen cancelación de sonido y bueno, son bastante sencillos para el costo pero bueno, la marca es lo único que tiene de bueno pero a mí se me hacen muy frágiles porque se pueden llegar a romper romper este arco se me hace, bueno, sí muy ligero pero muy, muy frágil y bueno, aquí vamos con los de estos que son míos, ¿no? los de ellos son de mi hijo y estos son míos y bueno, estos son los de WHCH700N también marca Sony y bueno, son de color azul y bueno, en este caso estos tienen una función que se llama Noise Cancelling que es cancelación de ruido pero a grosso modo yo pensé que iba a ser algo totalmente diferente pero no no o sea, sí tiene cancelación de ruido pero no es así al 100% o sea te los pones yo he entendido que la cancelación de ruido es te los pones e inmediatamente no escuchas nada de lo que tienes si es que tienes activado esa función pero no este sí escuchas obviamente cuando ya tienes pones música no escuchas el ruido exterior pero bueno ¿qué más tiene este? bueno, tienen se puede conectar con Google Assistant o el asistente de Google son Bluetooth tienen tecnología NFC para conectar con el celular nada más simplemente pasando el celular por este símbolo o sea, aquí pegas el celular y se conecta automáticamente con el celular por NFC su batería dura aproximadamente 35 horas esto, bueno pues es que tiene manos libres esto es bueno, carga rápida y lo importante también es que tiene tiene una aplicación que se llama Hotphones Connect con la que puedes ecualizar cómo quieres que se escuchen tus audífonos entonces es una aplicación que está disponible en Google Play y Play Store y bueno esa aplicación bueno, te sirve para ecualizar y bueno manejarla ahí ahí está donde la puedes descargar Headphones Connect ahí está de App Store y Google Play y bueno aquí están las características manos libres carga rápida 35 horas de duración la batería compatible con asistentes de voz y bueno nos dice aquí que tiene la función de que cuando ya se te cabe la batería pues trae su cablecito para que lo puedas conectar directamente al celular o al dispositivo entonces eso es bueno aquí está su cable para cargar este a diferencia de los de acá este es su cargador o su cable es tipo C y este es pues tipo normal o sea es un USB es mini USB y ese es lo malo que tiene estos y bueno el costo aproximado este anda entre 100 dólares a 150 que quiere decir más o menos entre 2,200 a 3,000 pesos su costo aproximado yo lo compré aproximadamente en 1,800 pesos o 90 dólares aproximadamente y bueno ya dentro de aquí pues bueno vienen más cómodos más reforzados tienen aquí se ve que tienen un metal un aro de metal y bueno se sienten mucho mejor más más resistentes tienen la tecnología NFC y bueno aquí dentro de sus puertos que tiene bueno es el el botón de apagado encendido el puerto de carga el puerto para conectar el plug en este caso estos para conectarlo directamente cuando ya se te acabe la batería este es el botón de N noise cancelling o cancelación de ruido ahí está y de este lado bueno tiene el de para cambiar canciones o contestar llamadas y subir y bajar volumen y la verdad pues son muy cómodos aquí tiene todo el colchonado muy muy cómodos y el tamaño justo para los que somos orejones como yo y bueno estos se pueden rotar ahí están para ajustarse y moverse y bueno a mí en especial me gustan este tipo de audífonos me gustan más que a diferencia los que son como de chícharo que son más fácil de que se puedan perder o que se los puede comer tu perro entonces ahí está y bueno en general estos se me hacen mucho mejor por obviamente por obvias razones cuestan más caro esto es la verdad yo no lo recomiendo en el sentido de cuestan aproximadamente pues entre 800 a 1000 1100 pesos y este bueno cuestan 2000 en adelante pero yo los compré en 1800 los agarré de oferta y me gustaron mucho esto si lo recomiendo porque si están resistentes y se sienten lo único que no no estoy de acuerdo es con la cancelación de ruido eso no es tan eficiente como debería de ser pero de ahí fuera el sonido y lo demás perfecto sobre todo porque trae su aplicación headphones donde puedes ecualizar el sonido para que tú te sientas más cómodo o personalizarlo y sobre todo esta parte también del NFC también es muy buena y bueno hasta aquí este video de la comparación de estos dos audífonos inalámbricos marca Sony espero que te haya gustado si tienes alguna duda déjalo en la caja de comentarios te invito a suscribirte es totalmente gratis y bueno nos vemos en el siguiente video hasta luego